Amatakunasvajan Así se casan los verdaderos católicos No con la borrachera Hermanos, hermanas, en Cristo Jesús Nos encontramos en la plaza de Calca Vamos a acompañar un matrimonio católico Vamos hermanos, vamos a enfocar el templo, mira Vamos a entrar Lo que Dios ha unido, que Dios se cae Muy bien Muy bien Gracias Gracias Dios nos guiara Te existiera Del mismo modo que la gracia de Matrimonio Carles Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su visita y los deseos Este es el matrimonio cristiano católico El verdadero católico Así se casan los verdaderos católicos No con la borrachera Ahora vamos a acercarnos Y hasta que se te desvane El matrimonio caro Si, yo le voy a ir a la tarjeta Y ya está Tienes con la borrachera De nuevo se gebracht De nuevo Por ejemplo Hoy 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 nos vamos hermanos a la casa de matrimoniantes vamos a acompañarlos en su recepción qué bonito hermanos así debemos casarnos los cristianos católicos bueno me ha gustado muchísimo el este no el matrimonio después la recepción vamos a tener más adelante y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está la familia Mesa? ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Cantando, cantando, molando una vez me gozaré! ¡Sí! ¡Cantando, cantando, molando una vez me gozaré! ¡Que rindón! ¡Azucatá, tachichis! ¡No, canto, cantando, ¡que sos peatadá, caratichis! ¡No, canto, cantandó, ¡jesí usted! ¡Eso sí! ¡Yupaita lá colle show! ¡Vezidón, ató Suprés! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Cantando, cantando! ¡Que rindón! ¡Vamos a cantar! Pasa por aquí señor Pasa por este hermoso pueblo Por esta hermosa familia Bendice a tus hijos Los recién casados Por Dios que no veo Pasa por aquí señor Pasa por aquí Pasa por aquí señor Pasa por aquí Oh señor Pasa por aquí Oh señor Pasa por aquí